Hola, mi nombre es Julián Moreno, soy originario de San Salvador, pero mi hogar es en Apastepeque, en San Vicente. Me gradué de la carrera de idioma inglés de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Siempre desde que estaba en la escuela, siempre me gustó colaborar en las diferentes actividades que llevaba a un cierto acoso a la docencia, que hice varias clases ayudando a mis maestros de inglés en la escuela desde pequeño. Estaba en octavo, noveno grado y me mandaban a los salones a dar clases de inglés porque por alguna razón se me hizo fácil. Actualmente resido acá en la ciudad de Pekín, en la capital de China. Radico en la parte centro de la capital, en el distrito de Chaoyang. Ahorita actualmente me encuentro en el parque Chaoyang, donde está una sucursal de los kinder que he tenido la dicha de administrar por acá. Pues los primeros meses acá en China pues son un poco desafiantes, ya que todo es muy distinto. Empezando por la comida, la gente, la cultura, las actividades que hacen las personas. Es la verdad, es un giro de 180 grados, todo es muy muy distinto. Sin embargo, pues uno se tiene que adaptar. Vine a parar acá pues por... Ya que en el 2011 tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y conocí muchas personas de acá. Las cuales terminaron siendo muy amigos cercanos, millos muy cercanos. Y ellos me hablaban de su país y yo cada vez me interesé más. Y algún día tal vez tengo la oportunidad de visitar y pues ahora es mi segundo hogar, ¿verdad? Un poco de lo que hago pues al trabajo con niños. Aquí podemos ver a dos, a dos de ellos. Tengo a Bebe y tengo a Roxana. Los cuales han estado conmigo desde el inicio. Acá vamos a hacer una pequeña, a una pequeña demostración de lo que ellos pueden hacer. Are you ready? Are you ready? Are you ready? So, tell me. What's your favorite food? Noodles. You like your noodles. Uh, what about how many girls do you see right now? How many girls? Two. Where are they? Where's the girl number one? Sunny. Sunny. And where are number two? Me. Hey. And what about you, big man? Can you tell me, can you tell me your name? What's your name? Oh, Hao Shen. Oh, Hao Shen. And how old are you? Four years old. And what's your favorite food? Ice cream. Ice cream. Okay. Uno de los obstáculos creo que acá hemos tenido, pues, es el hecho de encontrarnos con tantas cosas diferentes con lo que respecta a la currícula educativa, ya que, pues, ha tocado implementar un nuevo sistema para estas personas, para al menos para las personas con las que trabajo. Un sistema basado en competencias, haciendo a los niños competentes en diferentes aspectos. Modelo que tomé a bien imitar de mi alma mater de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Sin embargo, pues, no hay obstáculo que no se traduzca a oportunidad. Pues, si estas oportunidades están dando sus frutos, así como estos chiquitines, ¿verdad? Gracias por la oportunidad y hasta luego. Así que, say bye bye. Say bye bye. Bye bye, chin chin. Say bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.